Los años felices es el título paradójico en estos tiempos complicados de nuestro compañero y colega Gonzalo López Alvá. Gracias por estar con nosotros. Con nada la trayectoria y bueno, pues el título está bien, pero luego no es muy feliz el desarrollo del libro, ¿no? Bueno, el libro tiene el mismo desarrollo que ha tenido España en los últimos 30, 40, 50 años, porque recorre desde el principio de la transición democrática hasta ya los primeros años de la crisis con el Partido Popular en el gobierno. Felicidad o infelicidad, como sabes, es una cosa que tiene un componente subjetivo muy elevado, pero si comparamos estas tres, cuatro décadas de democracia con lo que había antes, que era una dictadura, y lo comparamos con lo que ha venido después, que es esta crisis en la que estamos inmersos, creo que es poco discutible que esos fueron unos años felices. Y tú que eres además cronista político y tienes una larga trayectoria, ahora se está debatiendo mucho el tema de la transición. Si, no, se podía hacer de otra manera, ¿cuál es tu opinión? Creo que está habiendo una cierta falsificación de lo que fue la transición, no sé si por ignorancia o por intereses del tipo que sea, pero históricamente la transición fueron tan solo tres años los que median entre la muerte de Franco en noviembre del 75 y la aprobación de la Constitución en 1978. Sin embargo, ahora estamos asistiendo, estamos escuchando cosas como el régimen del 78. De acuerdo en qué régimen, si nos vamos al diccionario, seguramente dirá que es cualquier sistema de convivencia político o de reglas de esa naturaleza, pero en el imaginario colectivo de todos, régimen es una palabra asociada a gobiernos de carácter unipersonal y, por tanto, autoritario. Y en España, desde la Constitución de 1978, no vivimos en una transición. La transición fue un gonne o un puente entre la dictadura y la democracia. Pero desde 78, con todos sus errores, con todas sus imperfecciones, con todas sus muchas necesidades de regeneración, pero vivimos en una democracia plenamente homologable a cualquier democracia liberal de Occidente. Quizá alguna de las diferencias que puede haber es que aquí no dimite casi nadie por escándalos que en otros países les han costado impuestos, por temas incluso menos importantes. Quizá esa es una de las cuestiones que, bueno, pues sabes que ahora está en Podemos muy de moda, esa y otras cuestiones, pero no dimite nadie. Yo creo que sí dimite gente en España. Lo que pasa es que seguramente dimite muy poca en proporción a la que tendría que dimitir. Y dimite cuando ya el nivel de denuncia ya ha sido muy superado. Quiero decir, cuando ya es imposible ocultar aquello por lo que tienen que dimitir. Pero en España ha habido muchas dimisiones, incluso de miembros del gobierno. Claro, lo que no hemos visto y donde se produce una gran distancia es entre quien en otro país dimite porque ha hecho una pequeña, aunque yo creo que no hay pequeñas, que todas tienen la misma entidad falsificación de su currículum vite o quien no dimita a pesar de haber estado robando a manos llenas. Esa es la gran diferencia, creo yo. En la época de la transición que tú y yo hemos vivido, bueno, el concepto de los políticos, la imagen que tenía era muy superior a la actual. También tendrán parte de culpa a ellos, los actuales me refiero. Ocurría eso y ocurría exactamente lo mismo con nosotros, con los periodistas. Entonces, también tendríamos que mirárnoslo porque yo creo que uno de los problemas que tiene este país como sociedad y la novela conecta un poco con eso en cierto sentido es que los españoles estamos muy acostumbrados a mirar al que tenemos a la izquierda, al que tenemos a la derecha y muy poco a mirarnos a nosotros mismos, a ponernos delante del espejo y mirar y reflexionar sobre nosotros mismos. En ese sentido, creo que esta novela, Los años felices, es una novela oportuna porque yo soy de los que creen que para entender el presente y enfocar adecuadamente el futuro hay que tener un cierto conocimiento del pasado y a veces en este país parece que perdemos la memoria de cosas que por otra parte son muy recientes para todos nosotros. Has hablado de pasado, presente y futuro. ¿Cómo ves la salida de la crisis? ¿Va a ser pronto o no va a traer otra sociedad? ¿Cómo lo ves estudiar el futuro? Yo me dedico a escribir, no soy pitoniso, pero además creo que en estos tiempos que corre en jugar a hacer profecías es querer suicidarse. Lo que sí te puedo decir es que desde mi punto de vista, bueno, la historia acredita que España es un país que ha pasado por muchas circunstancias de muy distinto carácter y no muy atrás en el tiempo, sino al contrario, de una forma bastante reciente, muy poco tiempo, es un país que salió de un atraso secular, de un aislamiento internacional, que protagonizó casi una revolución en derechos y libertades hasta el punto de ser vanguardia y elemento de imitación para otros países y nos pusimos incluso a la cabeza de las economías occidentales. Por lo tanto, yo lo que me pregunto es, si una vez pudimos hacerlo, ¿por qué no vamos a poder hacerlo de nuevo? Lo que creo que este país necesita es salir del abatimiento, levantar los brazos, levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Para eso es verdad, creo yo también, que hace falta un liderazgo más fuerte. Y cuando digo un liderazgo más fuerte no me refiero exclusivamente a aquel en el que pensamos siempre, que es el político, que es necesario e imprescindible, pero hablo también, y me parece que esto es, como mínimo, tan importante como el otro, de un liderazgo más fuerte en el ámbito intelectual y en el ámbito ético. No te voy a pedir nombres, pero tú vas a preguntar a alguien que pudiera cumplir ese liderazgo más allá de la política. Te vuelvo a decir lo mismo, yo soy periodista, a lo sumo puedo considerarme con un exceso de generosidad hacia mí mismo de escritor, pero hacer profecías y más con nombres y apellidos, creo que eso es un ejercicio sinceramente floral. Ya, ya, no, pero sin nombres y apellidos, ¿tú crees que existe hoy? No vamos a entrar en nombres y apellidos. ¿Ese personaje pudiera arrastrar a la gente al marido de la política? La historia de los pueblos no es lineal, siempre es cambiante, y como la vida de los individuos tiene subes y bajas, y es una ola que va y viene, ¿no? Ahora, ¿cuántos millones de españoles somos? Cuarenta y pico, ¿no? Sí, cuarenta y siete, sí. ¿Y tú crees que entre cuarenta y pico no habrá alguien? Yo quiero pensar que sí, ¿no? Nosotros también queremos pensar que sí, y en cualquier caso te agradecemos aquí tu presencia, Gonzalo, y que tengas mucha suerte también con el libro. Pues muchas gracias a vosotros, y ya déjame que deje una coletilla, que es la coletilla de también hace falta liderazgos sociales, es decir, no nos confiemos en que una persona nos va a resolver los problemas, sino como sociedad tomemos conciencia de lo que hemos conseguido otras veces y lo que podemos conseguir ahora. Bueno, un buen consejo para acabar, gracias. A vosotros.